Bueno, si extrañas las breakings es tan fácil como agarrar y desinstalar Repentance. O seguramente haya un mod que vuelva al juego también rompible y demás. O sea, si es vuestro problema, no hay problema porque tiene solución, al fin y al cabo. Pero por ejemplo, Rich se puso a tirar pestes de una salvajada cuando en los últimos compases de Repentance sacó un vídeo que la gente me dijo No, Crafter, tienes que ver esto, un vídeo tal cual. Un vídeo en el que lo primero que hace es decir que el cubo de carne tiene más daño que la esfera de tiritas. Eso hay que decirlo, ¿vale? Hay que decirlo todo. Cosa que es una gilipollez como un puto templo, ¿vale? Y se ha cansado de decirlo, porque se ha cansado de decirlo, ¿vale? Literalmente lo que dice en el vídeo es, llega el primer boss y dice Hostia, qué pena, el cubo de... qué pena, la esfera de tiritas que hace menos daño que el cubo de carne. Y yo como... ¿Cómo? De locos, ¿no? De locos aquello. Y luego, pues, fue un vídeo que publicó así por nada, gratuitamente, tíos. Y agarró y dijo... Dijo, en este vídeo voy a echar pestes de The Binding of Isaac una hora que dura el vídeo. Y yo dije, tío, a los 15 minutos tuve bastante. Y dije, yo no voy a ver esta mierda, tíos. El pavo vomitando Billy sobre el juego. No, es que lo han abandonado. Literalmente a dos meses desde que saliera Repentance. Claro, hombre, van a estar trabajando en Repentance y te van a actualizar el plus pa' ti, ¿no? Tío, literalmente es que fue a muy poco tiempo de que saliera el otro, tío. ¿Qué necesidad hay de un juego que te ha dado tanto, tío? Agarrar un vídeo porque sí, aisladamente, y ponerlo a caldo, tío. Mientras dices tonterías sobre sus objetos, tío. A mí eso me parece de ser un tremendo perraco, la verdad. Más hacerlo con un juego indie que seguramente que no lo haces con ninguno. Que solamente, pues, lo haces con los que a ti te conviene, claro. Pero echar pestes sobre Isaac, tío, que es un juego que, que... Que podrá sernos... Podrá no ser el mejor juego del mundo, tío. Pero es el juego que yo amo. Tiene muchas cosas mal, sí. Pero aquí estoy todos los días, tío. Jugándolo, ayudando a la gente. Y, y, y... Y aportando, tío. Jamás se me ocurría decir con el, con el poder que tiene esa persona. Agarrar y decir, chavales, este juego es una mierda. Eh, lo han abandonado, tal y cual, ¿no? Pareció a mí, personalmente, una canallada de épicas proporciones. Cuando, además, ¿vale? Esa gente contó con él. Esa gente contó con él para el, el testeo de Afterbeard Plus y tal. O sea, que decir... Estuvo un contacto. Yo sé que le han mandado cosas exclusivas. Y... ¿Qué cojones es esto? What the fuck? ¿Qué coño acaba de suceder? ¿Qué cojones? Hostia, el beef gratuito que va a salir en TikTok. Let's fucking go. ¿Pero qué es esto, tú? ¿Pero qué cojones acaba de suceder? ¿Qué prerecorded acaba de suceder aquí, tíos? What the fuck? Señales de que hay que seguir bifeando a la peña, gente. Pero, putísimas señales, tío. La Virgen Dios lo que acaba de pasar aquí, tú. La Virgen Dios lo que acaba de pasar aquí. ¿Juego feliz cuando me meto con el Ricardo de ediciones? Pues, efectivamente, gente. El juego ha hablado y ha dicho... Crafter soltando factos. Vale. Así que... Crafter soltando factos. Vale, tenemos que ir a Megasatán. Megasatán y Polaroid. ¿Por qué esa habitación es tan buena? Pues, no ha salido Rock Bottom y los grilletes. Los grilletes hacen que cuando te maten... ...tengas una segunda oportunidad o algo así, ¿no? No recuerdo exactamente ahora mismo... Pero funciona tal que algo así. Creo que te da una segunda oportunidad o algo así. Me persigue el Magneto, tú. Lo que buscamos ahora mismo... Red Stew, por ejemplo. ¿Red Stew Soy Milk? ¡Uff! La ira me consume. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis puesto racismo versión, gente? O sea... No entiendo yo la... La chavisa no la entiendo, gente. Uf, la kidney. Sí, 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 sí. Lo de racismo versión es algo que he visto por ahí. No entiendo. ¿Por qué no os ponéis amor versión, tío? Y hacéis a Crafter feliz. Hostia, la estrella, ¿eh? ¡Camu! Hay cosas bonitas, ¿eh? De momento solo podemos... Solo la hemos podido aprovechar con qué? Con la cosa esta, ¿no? Con la... Con el clavo. Con el clavo. el tema del orden de los objetos es algo que hay que tener en cuenta por ejemplo porque si tu agarras soy milk, soy milk te va a bajar una barbaridad del daño vale y luego lo vas a tener que compensar porque con rock button no te pueden bajar los stats pero si quieres subirlos chicos hay que compensarlos si tu quieres subir esos stats hay que compensarlos y tu me dirás como los voy a compensar con mas subidas necesitas subir y subir y subir el daño hasta llegar a todo el daño que te quito soy milk es igual que por ejemplo si agarrases y dijeses tengo money equals power agarro 99 monedas y me las gasto no te va a bajar el daño pero tu todo ese daño vale se lo estás debiendo vale se lo estás debiendo al rock button rock button te cobra las deudas vaya sabéis se lo estarías debiendo al rock button ok no te lo va a bajar pero hay un nivel así residual que necesita ser subido vale hola franco joder siempre me sale la fucking caja de pandora cuando ya hice la da room tío siempre pobre tú todavía no hice la moving box que no tuve oportunidad tampoco igual la voy a comprar tiers de gratis veis yo ahora cuando quiera volver a subirme las lágrimas voy a tener que compensar ese ese trinket que solté si lo tuviera no pero lo voy a tener que compensar si lo solté como por ejemplo si agarro esto y esto me va a dar daño también o lo que sea pues lo voy a tener que compensar hola prozaco todo bien ese viernes viernes chill hoy la verdad hoy fue viernes de calamares hoy ya se vendieron todos los calamars si ya salió no hace mucho ayer o anteayer hoy ha salido guppy también la burguesería del cumple bueno no estuvo mal me esperaba igual un poquito más pero no estuvo nada veis no me subió daño solo me subió la velocidad porque le debo daño al juego gulp ya está hecha gulp y lo del crecimiento ya está hecho veis ahora si me subió porque le debía lo de fui a una hamburguesería que hay en payport que se llama soul coffee o algo así buen sitio la verdad pero cositas igual tenía yo más expectativas pero bueno estuvo bien estuvo bien por lo general estuvo bien por lo general estuvo bien hola chéest borras está hecha también sí no va a coger nada de esto tío es malardo 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 10 monedas te dan un aumento de suerte en esa máquina no es que no se atasque o no es que tal es que sirve 10 monedas para aumentar tu suerte y para aumentar por ejemplo si tienes ahora mismo doble probabilidad donando en la máquina aumentarías tu probabilidad de pacto con el ángel si hubiera tenido una build mejor tíos hubiera ido hubiera pillado amocles sin duda con una build mejor pillo amocles me la suda todo pero con esta build de literalmente poner el pechu pues no no el pacto tío la madre que te parió Y encima un de los rico ¡RICO! Está bien Me suben las lágrimas Muy bien ¡Señor! ¡God, cabrón, esos dientes! ¡God! ¡God, cabrón, esos dientes! Eh... Para arriba ¡God, cabrón, esos dientes! ¡No! ¡OH! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Me da pela! No me vas a bajar la suerte ¡No me la contés! ¡Juego! Joder Típica catedral Típica catedral ¿Qué opinas de Baldur's Gate 3, Goti? No lo he jugado, así que supongo que Estará bien, yo que sé ¿Qué pasa si la suerte llega a más de 50%? ¿Cómo? Yo no veo... O sea, la suerte no es un porcentaje, Freddy La suerte es un valor ¿No? ¿Punk 3 de Neo Geo? Puto juegazo, chaval Con las obras de arte ahí y todo ¡Qué puto juegazo el punk, loco! Me representa Y el Tumble Pop Me representa también ¡Tumble Pop! ¡Hostia, qué puto juegazo el Tumble Pop, loco! Si no habéis jugado a eso, no habéis tenido infancia, de verdad, tío ¡Qué puto juegazo el Tumble Pop! Bien, las runes, gente ¿Qué hora son las 3? ¡Tututututututum! Tengo 19 y no sé qué es Nah, con 19 no Tumble Pop es un juego que había de recreativas Era muy top en nuestra época, sí Te dedicas al Isaac No hate, es para saber Si me dices no hate, es que es hate, eh Cuidado cuando decís no hate, porque... Porque es hate No tengo ningún moderador para que banea al Agustín este pesado, tío No para de decir name, tío O sea, qué cojones, tío En mayúsculas Como si tuviera razón o yo qué sé, tío Puedes banearlo, gente En TikTok Que creo que hoy no están los mods de TikTok Aquí está Palomitas El nombre del juego ¿Pero lo puedes pedir, por favor, y no decir name? Así como si yo fuera un puto perro ¿Te parezco un puto perro? Vale Te parezco un puto perro, tío Como para que digas ¡Name! Te parezco un perro Aunque no lo soy Soy una persona Me puedes decir Oye, Grafter, te podría... ¿Me podías decir el nombre del juego, por favor? Yo te lo digo, tío Si me lo dices como si fuera un perro Pues te va, nego ¿Vale? Tumble pop es el del aspirador Así Se ha arreglado al final, eh Con el Bloody Last Y el Perfection sobre todo Sobre todo con el Perfection ¿Vale? ¿Estaré bien, soy leches? Pues estaré bien, soy leches Me conviene tener Genesis Si tiras Mega Satan O sea, si lo tiras en Mega Satan Lo que va a pasar es que este... Te devuelvo al piso, perdón ¿Cómo se hace el borras, porfa? Necesitas... Necesitas... Tengo dos objetos de secreta Necesitas... Necesitas... O sea, matar al pie antes de 30 minutos O sea, perdón Antes de 20 minutos Para llegar a la borras No, todavía no hicieron lo de los cambios Imagino que lo harán cuando esté el parche total De... El parche total de... Del online Pero vamos, que lo pueden haber hecho ya Vale, se ha salido portal Primero objeto de secreta Puede ser que ese fuera el segundo Como una sinergia esta, eh Que poco sale Puñitos no hay Spin Down Spin Down ¡Suscríbete!